Que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal. Eso es muy stalinista y no es propio de una democracia. Señora Presidenta, si su jefe de gabinete le ha convencido que transparencia es anunciar por Twitter quién va a ser el próximo imputado gracias a sus conexiones con el Poder Judicial, entonces van muy bien. Si medimos sus resultados en transparencia en base a lo que hace como presidenta, entonces van muy mal. Ustedes han impedido que fiscalicemos los contratos troceados, la formación profesional, han diezmado al Consejo de Transparencia y han votado en contra de la agencia antifraude que presentó Más Madrid en esta Cámara. Han ido contra cualquier institución que nos dé garantías contra la corrupción cada vez que han tenido oportunidad. Porque tapar las corruptelas está en el ADN del Partido Popular. Ustedes nunca han estado a la altura. A Bárcenas lo despidieron en diferido. A Zaplana lo defendieron hasta el final. A M. Rajoy nunca pudieron identificarlo. Y a Ana Millán la tienen de vicepresidenta en la Asamblea mientras la justicia la investiga por aceptar sobornos. El Partido Popular ha sido condenado en tres ocasiones por la trama Gürtel. Se les debería caer la cara de vergüenza acusando de corrupción a los demás. Señora Ayuso, su partido la ha dejado sola con el plantón a Moncloa. Por eso ahora monta una rabieta para inventarse que le ha molestado lo que han dicho de su novio. Dígame, ¿cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos? ¿Delincuente? No le gusta. ¿Prefiere defraudador? ¿Moroso o fiscal? ¿Estafador? Quizás. Mire, no hay querellas suficientes para tapar lo que sabe toda España. Que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal. Y el lático que hay encima se lo paga una empresa amiga. No, no es normal. Y por eso vamos a seguir preguntando. ¿Quién paga y qué espera a cambio? Y es que usted y su novio son tal para cual. El Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante. Los gastos más suntuosos y los más insignificantes. Todos les sirven para eludir a Hacienda. Cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche. Él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. Él tiene la Puerta del Sol en casa. ¡Claro! Señor Ayuso, nos mintió desde el primer día y nos sigue mintiendo. Nos dijo que no eran pareja cuando el fraude fiscal y ya estaban juntos en la playa. La realidad es que el señor Alberto González Amador va a ir palante por sus negocios con Quirón y vamos a acabar sabiendo toda la verdad. Así que deje de tomarnos el pelo que su impunidad se acaba. Porque yo soy un ciudadano más cuando salgo fuera y así lo ven cada uno de los testigos que están conmigo. Pero la Dirección General de Policía, Autoridades, nos pone por seguridad una sala por donde también van los ministros con sus familias y van otras altas autoridades por cuestiones, insisto, de seguridad, lo que dice la Policía Nacional. Que la montaña de corrupción es tan grande que, créame, un hilo dental no lo va a tapar. Gracias.